¿Cómo habré llegado aquí? Me torturo al despertarme Cien maneras de mentir y mil formas de pillarme Hoy te alejo más de mí, con tu música a otra parte Y me has vuelto a sonreír, has debido a equivocarte Como dinamita en una fuga de gas, abre una ranteja, ayúdame a respirar Tarde para andar detrás, decirte que no, que te lo no hay Dios, que me cure de ti, pídemelo lento Sácame de aquí, no sé qué será de mí Sabes, siempre fui un desastre, te escapaste de Madrid Y me cuesta acostumbrarme Como dinamita en una fuga de gas, abre una rendita, ayúdame a respirar Tarde para andar detrás, decirte que no, créetelo No hay Dios, que me cure de ti, pídemelo lento Sácame de aquí, y a quien quiero engañar Sabes que bebo los vientos por ti, y no aguanto más A ti, a ti, créetelo No hay Dios, que me cure de ti, pídemelo lento Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí Si soné